Expertos como investigadores del CSIC dan vía libre al baño en piscinas y playas. Aseguran que en actividades recreativas la infección por COVID-19 por contacto con el agua de condiciones estándar para el baño es muy poco probable. Basan la explicación en que la naturaleza del agua, su sal y el desinfectante habitual que encontramos en las piscinas, el cloro, mataría al virus. Pero de nuevo se cierne sobre nuestras cabezas ese repetitivo, pero no por eso menos importante aviso. Las principales vías de contagio, sea el que sea el lugar en el que estamos, sigue siendo las secreciones respiratorias generadas por tos o estornudos y el contacto de persona a persona. Por lo tanto el distanciamiento social seguirá rigiendo nuestras vidas en verano. La recomendación principal es que no haya aglomeraciones, que no haya demasiada gente y que igual como si vamos ahora a hacer deporte, que cada uno mantenga unas distancias, si vamos a pasear, que cada uno mantenga unas distancias para evitar el contagio persona a persona. Los científicos han señalado que en las piscinas o en los spa, en los que el uso de desinfectante está ampliamente implantado para evitar la contaminación microbiana de las aguas por afluencia de usuarios, la concentración residual de la gente de desinfección presente en el agua debería ser suficiente para inactivar el virus. También inciden que en el caso de aquellas instalaciones en los que el ambiente se mantiene a temperaturas elevadas, como las saunas o los baños de vapor, la supervivencia del virus es reducida debido precisamente a las altas temperaturas que encontraremos también en las playas y piscinas. Y no se cansan de advertir, no todos vamos a poder ir a la playa o a la piscina las mismas horas ni los días que queramos. La prudencia es seguir las recomendaciones. Este año es excepcional y hay que seguir la normativa del espacio por el bien de todos. Gracias.